De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos siempre alegres Hemos estado viendo la alegría en los primeros cristianos El apostolado tiene que ser de alegría Y en la alegría en la cruz, en el sufrimiento también Eso es lo que nos hace la diferencia hermanito querido De que creemos realmente en esa resurrección El que venció la muerte, venció el mal Y por eso en el mal La alegría esperanzadora que eso va a terminar Y veamos hoy día Esa palabra viva y eficaz que el Señor nos tiene Y vamos a seguir con estas hojitas Que ustedes me han pedido Pero primero la palabra en proverbios Vamos al antiguo testamento nuevamente 28.13 No prosperará el que oculta sus faltas El que las reconoce y se enmienda Alcanzará misericordia Qué maravilla Palabra de Dios Que sea una ley nuestra hermano No tenemos que ocultar nuestras debilidades Cuando hierro, cuando me equivoco No ocultarla, no mentir Porque el problema le agrego otro que es la mentira Sino que es reconocer para poder salir adelante Para poder mejorar Por eso, hermanos queridos El que reconoce y se enmienda Alcanzará la misericordia Porque no es nada Sí, sí, reconozco que me caí Sí, hablé mal Sí, dije tal de ser así Robé ya Pero reconoce bien Primer paso Segundo paso es Si robé algo que puedo restituirlo Voy, se ofendí Dije algo Voy, pido, disculpa Hago ese proceso Y el Señor en su misericordia Se olvidó y borró Y listo Y vamos de nuevo adelante Pero tenemos que reconocerlo Y enmendarnos No sacamos nada Sí, yo sé que tengo valgina Y ya lo tengo Y ya en principio No trato Tengo que tratar de hacerlo menos Igual me voy a caer Y veamos que nos dice Ah, en esta hojita ¿Qué tiene que ver con esto? Título de los presos El juez se iba a liberar a un preso Por lo que hizo salir acá uno Para una entrevista Para ver quién me decía ser liberado El primero le dijo Estoy aquí porque me calumniaron Y me acusaron injustamente El segundo dijo Estoy aquí porque dicen que robé Pero es mentira De esta forma fueron pasando todos Hasta que llegó el último Que dijo Estoy aquí porque maté a un hombre Y dio a mi familia Perdí el control Y por eso lo maté Pero hoy me doy cuenta De que lo que hice estuvo mal Y estoy arrepentido El juez se levantó y dijo Voy a liberar a este último preso Todos quedaron perplejos Y el juez dijo El castigo es para los que esconden su falta La misericordia para los que reconocen su falta Y se arrepienten Ahí está Reconocemos nuestra falta Reconocemos nuestros errores Como decía la palabra Ya en proverbio El que encubre sus pecados No prosperará Ahí está Los primeros no Yo no Yo no Pero el que lo reconoce Alcanzará misericordia Entonces quedémonos con esta pregunta hermano Reconocemos nuestras faltas Nuestros errores Buscamos Disculparnos Cuando nos equivocamos Yo quiero nacer del agua 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 Yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo, oh Señor. Yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor, oh Señor, yo quiero nacer del agua, yo quiero nacer del Espíritu, yo quiero nacer de nuevo. Oh Señor.